Me llamo Javier Aznar y soy fotógrafo profesional de naturaleza. Estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid y más tarde cambié a la fotografía, combinando ambas pasiones a la hora de hacer fotos. En mis fotografías intento mostrar el lado más oculto de la naturaleza, haciendo énfasis en los comportamientos de historia natural, pero no obstante intento que mis fotografías sean una herramienta para la conservación de la naturaleza, inculcando el respeto hacia ésta. Mi pasión por la naturaleza me ha llevado a visitar desde desiertos a selvas tropicales, bosques secos y otros impresionantes lugares. Por ello, mi equipo debe ser ligero a la vez que fiable, y por ello actualmente utilizo Sony. La Sony Alpha 7R III ha cambiado mi flujo de trabajo. La ventaja de usar un sensor full frame en un cuerpo pequeño y ligero, pero que me da la posibilidad de disparar hasta 10 fotogramas por segundo, hace que tenga todo lo que necesite en una mochila pequeña. Al tener que fotografiar desde diminutos insectos, aves a larga distancia hasta gente, debo llevar una amplia gama de objetivos, trabajando desde los 28 hasta los 400 mm. El objetivo 28mm f2, muy pequeño, ligero y manejable, me permite mostrar a los animales en su entorno, a la vez que me sirve para paisajes, gente y un poco de todo. El 35mm f1.4 de Zeiss es una de las joyas de la corona, a pesar de no ser de la serie G Master. Es para mí la focal que más uso fuera de la naturaleza, para retratos, gente, e incluso algún paisaje y escenas nocturnas. Como objetivos macro utilizo los dos que tiene Sony, el 50mm f2.8, que es pequeño y manejable y muy nítido, y el 90mm f2.8 de la serie G, que está estabilizado. Dependiendo del sujeto, el fondo y otras variables utilizo uno u otro, pues los dos dan una calidad bestial. Luego el otro objetivo que uso más en naturaleza es el teleobjetivo 100-400mm, que me permite hacer desde paisajes a fauna desde lejos, e incluso macros, ya que enfoca a menos de un metro. Cuando trabajo con animales pequeños o con el objetivo macro, siempre enfoco de forma manual. Gracias al gran visor electrónico de la Sony Alpha 7 R3 y a su zoom configurable de ayuda al enfoque, el cual puedo asignar a cualquiera de los botones configurables, sé que mis fotos van a estar enfocadas donde yo quiero. Cuando trabajo con fauna o vidiza, o en espacios en los que el silencio es primordial, activo el disparador silencioso. Una de las funciones que más me gusta de la Sony Alpha 7 R3 es el enfoque iFocus, el cual funciona de maravilla con objetivos ultraluminosos, como el 35 1.4, sabiendo que todas mis fotos están enfocadas. Cuando estoy en casa delante del ordenador, es cuando la 7 R3 sigue sorprendiéndome, ya que los archivos RAW de 43 megapíxeles derrochan calidad. Tanto el rango dinámico para recuperar las sombras y las altas luces, como el ruido, son increíbles, pudiendo conseguir una imagen lo más fiel a la realidad que tenía enfrente a la hora de hacer la fotografía. Todas las impresiones en alta calidad que hago tienen una calidad excelente. Sin duda alguna, la Sony 7 R3 es una cámara excelente, que me permite resolver cualquier situación, desde fauna, paisaje, macro o social, teniendo todo concentrado en un cuerpo pequeño y sellado contra las inclemencias del tiempo. Cuando consigo la foto que tenía en mente, con la calidad de imagen que ofrece esta cámara, es cuando me quedo realmente satisfecho. El poder grabar en 4K sin tener que cambiar de cámara me permite inmortalizar momentos únicos que suceden en la naturaleza, a la vez que lo inmortalizo con mis fotografías. Esto, junto con la calidad de los objetivos G Master, hace que los vídeos tengan una calidad profesional. Dejad de imprecisión a la Cielo de Mattia para en los cargos de la Cielo de Villain, como el autor del comor de la Cielo de Villain, y como el autor delостans, juntan con el prisiones de la Cielo de Villain, Dejad de buscar muchas gracias, Puede. En perspectiva, de la Cielo de Villain de una casa, ¡Para! No, no, no. No, no, no.